El caso del zafiro de Doña Sara. Érase una vez una vieja muy sola. Tenía por única alegría vivir de sus recuerdos. Todas las noches antes de acostarse, abría la antigua arca de madera tallada para contemplar los vestidos que usó en su época de gloriosa juventud, en compañía de su marido ya muerto. Muchas veces frente al espejo, con la túnica de seda india sobrepuesta sobre su empequeñecida figura, se imaginaba nuevamente a punto de salir a uno de esos saraos organizados por sus excéntricos amigos. ¿Qué diferencia? La de esa vida mundana que la hacía llevar su esposo. Con la solitaria vejez del presente, entonces la triste anciana, en vez de buscar el consuelo de un amigo, pues ya no le quedaban, se aferraba una vez más a una vanidad, su cajita de oro, símbolo para ella de un antiguo esplendor. Así todas las mañanas lo primero que hacía era coger del velador su dorado objeto y hablarle como si éste tuviera vida. Este martes Doña Sara amaneció con un pequeño malestar en el pecho. Es por culpa de Roberto. Se confió a la cajita luego de levantar su tapa. Este sobrino mío siempre con sus problemas de dinero que yo no puedo solucionar. Es que Nidia, su mujer, es tan exigente. Doña Sara palpó su garganta. Le pareció que el dolor ascendía por su cuello y apretaba como una gargantilla. Aunque no era ni las siete de la mañana, se decidió llamar a la empleada. Pero antes de hacerlo, volvió a tomar la cajita con manos temblorosas y susurró. Mañana seguiremos conversando. Me siento muy mal y no debo arriesgarme a que sepan de ti. En respuesta, un ojo resplandeció incrustado en un engarce de oro. En el fondo de la caja, un enorme zafiro lanzó sus destellos azules. La vieja sintió los pasos de Gladys que subía la escalera. Entonces cerró de golpe el valioso objeto y lo guardó en el fondo de su velador. En el momento en que iba a echar llave a la cerradura del cajón, nuevamente un dolor la atenazó. Cuando Gladys entró en la pieza, doña Sara desplomaba sobre su almohadón y hacía sin sentido. A los gritos de la muchacha llegó Petronila, la cocinera, que corrió hacia el lecho, tocó las manos frías de su patrona e inclinó su cabeza para escuchar su respiración. La anciana emitía un débil quejido. —¡Llama a la ambulancia! ordenó a la joven con voz de mando. —La señora se nos muere. Gladys salió corriendo. Doña Sara abrió los ojos. Cerca de la ventana, una enfermera con una blanca cofia iluminada por los rayos de la luna se mantenía en silencio. La anciana trató de hablar. —¡Shh! Tranquilita! dijo la enfermera en tono amable. Poniéndose rápidamente de pie para encender la luz del velador, observó el rostro de la viejita y luego de humedecer un algodón con agua lo pasó por esos resecos labios. —¡La cajita! —¡La cajita! —¿Quiere agüita, señora? —susurró la mujer. —¡La llave! —¡Tranquila, señora! Le voy a dar agüita de la llave. Doña Sara hizo un enorme esfuerzo y se incorporó a medias en la cama. —¡Me la robaron! —¡Lo soñé! En ese momento, Roberto abría la puerta de la pieza. —¡Tía, ¿cómo está? Su cara se veía preocupada. —Robertito, por favor, sé que me robaron el zafiro de la cajita. Necesito que revisen el velador. La llave está puesta. Si ha sucedido lo que pienso, llama a la policía. La anciana perdió aliento. Roberto se acercó entonces a su tía. —Tía, no se agite. ¿Por qué se imagina esas cosas? —Lo soñé, hijo, lo soñé. La voz de Doña Sara era imperceptible. —¡Pero tía! Roberto esboza una sonrisa. —¡Roberto, la policía! ¡Roberto, te lo ordeno! El sobrino lanzó la mirada y se encontró con los ojos de la enfermera. Roberto levantó los hombros y la mujer le murmuró. —¡Sígale la corriente! ¡No es bueno que se agite! Pero Doña Sara alcanzó a oírla. —¡No, Roberto! ¡No me engañes! ¡Llama a la policía! —¡No la engañaré, tía! ¡Iré a su casa y revisaré el velador! Si no está su joya, avisaré a la policía. Se lo prometo. Aunque estoy seguro de que nada ha sucedido. El sobrino palmió con cariño un brazo de la enferma. Esta suspiró aliviada y cerró los ojos. A las ocho de la mañana el inspector Soto estaba en el oscuro salón de Doña Sara con la cajita cerrada entre sus manos. Petronila, la cocinera, con su albo delantal sobre el uniforme verde, decía en voz gruesa y firme, —¡Pobre señora! ¡Pobre señora! Primero la enfermedad y ahora esto. Roberto, con una sonrisa un poco forzada, acotó, —Tengo las mejores referencias de usted, inspector Soto. Sé de sus muchos casos resueltos con gran éxito. Soto carraspeó y movió sus grandes orejas. —¿Alguien más estuvo ayer en esta casa? Preguntó y con un leve movimiento de un índice, levantó e hizo caer la tapa del dorado objeto con un crujir de la bisagra. —Aparte de la Gladys y yo, pues, usted pues, usted pues, don Roberto. Soto desvió la mirada hacia el joven. —¿Y a qué vino? Bueno, a ver a la tía. Entonces me enteré de que ella estaba en la clínica. —La viene a ver muy a menudo. Es mi única tía y la quiero mucho. —¿Pero cuán seguido viene a visitar? —Como una vez al mes. Soto meditó. —¿Podría venir Gladys, señora Petronila? La mujer caminó con lentitud y gruesa voz retumbó en la casa. —Gladys, niña, ven rápido. Y de regreso junto al inspector murmulando. —A estas jóvenes modernas lo único que les interesa es la ropa y el peinado. Seguro que se está arreglando. Petronila no dejaba de tener razón. La muchacha venía muy maquillada y a su paso dejaba un fuerte olor a perfume. —¿Sí? ¿Sabe usted por qué estoy aquí? Fue la pregunta de Soto. —¡Ni idea! —sonrió la muchacha con displicencia. —¿Usted sabía lo que guardaba su patrón en esta cajita? —¡Ni idea! —No la había visto nunca. La señora es bastante desconfiada y tiene la manía de guardar todo con llave. —En eso la Gladys tiene razón —comentó Petronila con tono resentido. El inspector se dirigió a la cocinera. —¿Y usted, Petronila, sabía lo que guardaba la señora aquí dentro? —Bueno, yo había visto esa cajita, pero cerrada. ¿Quién se iba a imaginar que había una joya adentro? —Yo lo sabía, inspector, y tantas veces le dije a mi tía que ese no era un lugar para resguardar algo así. El índice de Roberto frotó con nerviosismo su barbilla. El inspector no respondió. Miraba con insistencia la punta de su zapato. —Perdón, ¿pero qué guardaba exactamente ahí la señora? —preguntó Gladys. —Bueno, don Roberto sabe —comentó Petronila con esa presión maliciosa. —Un valiosísimo zafiro azul —respondió el sobrino muy serio. Gladys imitió un silbido y Petronila se llevó una mano al pecho. —¡Qué descuido! —Se produjo un silencio. Todos miraron al inspector rascarse pacientemente su oreja izquierda, mientras miraba un punto fijo en el techo. —¿Dónde está el teléfono? —dijo al fin solemne. Gladys, con su índice, mostró uno sobre la mesita caoba. —Soto discó un número, pero luego de unos instantes su voz sonó seca. —Aló, Raúl Olave, aquí Soto. Envía de inmediato un radiopatrullas Aira Razaval 4074. —Sí, por supuesto, tengo al ladrón. —Lector, es tu turno para dilucidar el misterio. —¿Quién robó el zafiro azul de doña Sara? —Gladys, Petronila o Roberto, responde y da tus razones. —Con el enero. CO